Sí, es interesante, o sea, eso como choque cultural lo he experimentado también, ¿no? Y creo que entre más diferente la cultura es, entre más difícil es, ¿no? Es como, creo que lo, o sea, para mí yo he vivido en algunos países y Obviamente Estados Unidos era como lo más similar a Suecia, es bastante similar, ¿no? Es otra forma de vivir, pero es como, tenemos muchas cosas en común, ¿no? Latinoamérica fue un poco más difícil, pero yo diría que Vietnam probablemente fue lo más difícil, que era más diferente y otra cosa que es también importante es como el idioma, ¿no? Y yo no pude hablar, ¿cómo se llama? ¿Vietnamés? Vietnamita. Vietnamita. Ay, qué horror, Vietnamita. Entonces eso fue muy diferente, ¿no? Y si no puedes hablar bien con la gente, o ya estás interactuando, o su nivel de inglés, si hablamos de chicas, porque mi interacción con ellas, por ejemplo, ¿no? Es fácil, ¿cómo se llama? ¿Misinterpretar? O, ¿cómo se llama? Cuando no entiendes, es como, ¿tú crees que la persona dice algo que no dice? Literalmente, literalmente, yo he tenido peleas con chicas, o antes, en el pasado, una chica tailandesa, por ejemplo, porque nuestro conocimiento del inglés no era lo mismo y, o sea, creó problemas, ¿no? Entonces, sí, el idioma es muy importante. Y conocer los modismos, porque, por ejemplo, hay cosas que son ofensivas y, bueno, aquí en Colombia al menos, o en la cultura latina en general, cuando es un extranjero y dicen algo ofensivo sin querer, porque, pues, se nota la intención, la gente simplemente explica como, eso no se dice, o no lo uses, o este tipo de cosas y ya. Pero cuando lo dicen de una manera muy ofensiva, pues, obviamente, en especial un latino va a reaccionar. Pero sí, el idioma, en muchas ocasiones, hace que se malinterpreten las cosas y pienses que o están coqueteando contigo o, no sé, o se enojan contigo por algo que dijiste y es ofensivo en mi cultura o en cualquier cultura, entonces. Pero eso es claro con los latinos, eso me gusta, son mucho más, no son subtiles, o sea, literalmente te miran, o sea, muy claramente, es como muy claro, eso me encanta, es como para un hombre que es muy, que es lógico, eso me gusta, es como, y a veces te miran como, tú literalmente estás caminando con tu pareja y estás mirándome tanto así en los ojos, o sea, como, eso no, es como si yo fuese, estaría en la posición de él, no me hubiera gustado tanto eso, o sea, pero bueno, gracias. Sí, realmente en Latinoamérica ni los hombres ni las mujeres son sutiles, o sea, por ejemplo, el coqueteo es algo, uno, es algo muy arraigado de la cultura, y dos, es algo muy notorio, o sea, tú de hecho, una chica te puedes dar cuenta si le interesas a un hombre, básicamente porque va a ser muy coqueta, y un hombre se puede dar cuenta que una chica está interesada porque realmente es como que te miran fijamente, y te sonríen, incluso te saludan, entonces es bastante directo. Sí, eso es bueno, hay menos como confuso, o como se llama, o no. Digamos, ese es un choque cultural para las personas latinas que van a Europa. Ah, sí. Porque hace muchos años vi un video de una chica mexicana que vivía, no estoy segura en qué país, Ucrania, Lituania, bueno, en un país de Europa, y ella decía que ya salía como de fiesta con las chicas de la universidad y que al inicio era muy difícil porque ella estaba como bailando y gozando y bebiendo cerveza con sus amigas y no sé qué, y ella sí notaba que los chicos la miraban, pero nunca se acercaban a decirle nada, nunca había como una interacción, y que después sus amigas le decían que había sido muy tonta por no ir a hablar con ellos, por no concretar una cita, por no obtener su teléfono, y pues es que en Latinoamérica eso no es normal, las mujeres no dan el primer paso. No, y cree que en ningún país. Las mujeres muestran su interés, pero pues es como que le corresponde al hombre coquetear contigo, no tú con él. Sí, en Latinoamérica lo hacen más que aquí, o sea, es más fácil, entonces te ayudan más. Aquí están haciendo un esfuerzo, no mostrar nada, o sea, entonces hay más riesgo, ¿no? Es como literalmente casi no te miran en este país, ¿no? Ok, sí. O sea, pero pueden ser interesados, pero es como no es en la cultura mirar tanto, y como sí, pasa, obvio, pero es como menos, es mucho menos obvio. Pero lo que te digo, la cultura latina es tan abierta que así una chica no esté interesada, si tú te acercas y hablas con ella y la saludas, va a ser amable contigo, no va a ser como de mirarte e ignorarte. Eso no va a pasar con una latina en general, a menos de que esté incómoda, porque pues no es nuestra cultura. Sí, exacto, eso me gusta también, o sea, incluso si no tiene un interés, es como, puedo, todavía va a responderte amablemente, es como, y no pasa más, pero es como, hay formas de hacerlo, ¿no? O sea, eres como, estás tomando una interacción con un humano, ¿no? Los escandinavicos, como las suecas, pueden matarte, o sea, con su mirada o un comentario, es como un cochilo a través de tu corazón, literalmente. Entonces, eso lo hacen más difícil interactuar también como un hombre en esos países. Sí, y pues bueno, hay un rumor de que las latinas, bueno, hay un rumor, realmente ocurre bastante, la mayoría de chicas latinas dice que pasa, que por ejemplo, no sé, van de fiesta y los hombres le coquetean. Incluso, cuando van con sus esposos y tienen su alianza, su anillo de matrimonio, y dicen como, no, no estoy interesada, estoy casada, este tipo de cosas, los hombres le siguen coqueteando, lo cual se me hace muy extraño, porque en Colombia tampoco pasa eso. Si alguien te rechaza, así sea de una manera cortés, pues tú te vas, te retiras, porque, por respeto a la persona. Sí. Entonces, digamos, eso sí puede llegar a ser muy incómodo, porque, en especial para una chica, las chicas en Latinoamérica suelen ser bastante respetuosas con su pareja. Es como, si yo voy contigo, ok, yo puedo mirar más hombres, pues porque para eso se hicieron los ojos, es un dicho, pero no voy a estar hablando con otros hombres, a menos de que, pues, ya vayamos a terminar o tenga alguna traición por cobrarte o algo así. Sí, porque las latinas son vengativas. Es como, tú me traicionaste, entonces yo te voy a traicionar. No digo que todas hay mujeres que no practican este tipo de cosas, pero es algo que pasa. Sí. An eye for an eye, creo, hay en la Biblia, ¿no? Básicamente, ojo por ojo. Sí, ah, es lo mismo. Es de venganza eso, o venganza, o cómo se llama, ojo por ojo, ¿sí? Ojo por ojo es como de venganza. Pero sé qué significa literalmente, sabes del origen, o sea, ojo por ojo, ¿no? No, realmente no. Solo sé que es bastante popular. ¿Qué hay en el Corán? Yo no sé si hay, o tal vez es de la Biblia, pero pensé que era tal vez del Corán. O estoy... De hecho, aquí en Latinoamérica se dice algo completo y es ojo por ojo, diente por diente. Ah. Y eso es de la Biblia. De hecho, lo acabo de buscar y siento la Biblia. Y aquí en Colombia se suele utilizar completa cuando te vas a vengar de alguien. Pero pues es más común, se puede decir solo ojo por ojo y ya uno sabe que es venganza. Qué bonito, qué bonito. Pero... Biblia. 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 Gracias por ver el video.